Contendientes, sean bienvenidos a este video por parte de Mister, recuerda deja tu reacción, tu épico like navideño bro, eso si tienes que dejar mi hermano tu pulgar arriba para saber que esta información vale la pena para ti, 100% confiable, Karena lo hizo de nuevo y el Mister también bro, algo que va a sorprender a la comunidad, trajes gratis de incubadora como puedes ver en este ejemplo del calendario y ahora tenemos información como te había comunicado en videos anteriores, agárrate por lo que no, no te quiero decir más, vamos allá. Comenzamos con un regalo especial para todos ustedes, la incubadora. Viajeros del Tiempo regresa desde el 2020 por 15 días, la mejor parte es que podrás obtener los 6 aspectos solo jugando, pero entran de este 15 de diciembre al 1 de enero para obtener más información. Lo que acabas de escuchar es algo real de Free Fire Latam del Hydro semanal y confirma la incubadora gratis, los 6 aspectos que ves en tu pantalla vas a reclamarlo solamente por estar jugando Free Fire el día 15 de diciembre al 1 de enero de 2024, vamos a ir por esas recompensas, increíble, 6 trajes gratis de incubadora que Karena te regala por estas fechas navideñas, no, se volvieron locos y eso me sirve, muy aparte que la incubadora de repente te gusta y de repente no, mi hermano vas a conseguir esto gratis desde el aspecto más caro, al aspecto más básico, eso está muy bueno mi hermano, así que valora este contenido, vamos por la meta de 1500 likes a más, por favor, porque este video está muy bueno y encima información express como los viejos tiempos. Así que mi hermano te pregunto, ¿qué traje te ha gustado más de la incubadora que ves en tu pantalla? Viajeros del tiempo 2020, pues para que tengas una referencia, sinceramente me quedo sorprendido que suceda esto en la TAM, ya decía yo, si este calendario es gratis, en el video anterior pues te he mostrado también la referencia, porque esto está en este apartado, tenía la duda y obviamente está investigando más detalles y por fin ya tenemos todo confirmado, incubadora gratis oficialmente para Free Fire Latam y es más, en esa cuentita pues solamente conseguí un traje de viejos tiempos que sería esto, ahí está la referencia para que tengas en cuenta, mi hermano es el traje más básico de la incubadora, pero ahora vas a conseguir el básico, el intermedio y el más caro completamente gratis y eso va bien bro, va bien, la verdad me siento contento, gran parte de los dólares de repente se puede incomodar, se puede molestar porque ya tienen esta recompensa, obviamente comprando, gastando diamantes, pero las cosas están así, Garena premia en esta oportunidad, pues con esta incubadora Free Fire Latam de forma gratis. ¿Qué piensas tú respecto a la información? Te leo en los comentarios y cualquier cambio, cualquier detalle, te voy a estar comunicando atento a la información para que puedas conseguir esto rápido bro, sigue atento, deja tu like, cuídate mucho, apoya el video anterior también que está muy bueno para que tengas en cuenta la agenda semanal completa y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.